¿Qué es la equación de x y y y? Así como cuando teníamos ecuaciones con x y con y que alguna de las dos variables era cuadrática, o las dos, ahora nuestro objetivo es tener una primera aproximación a ecuaciones que tienen x y y z, donde alguna es cuadrática y reconocer de qué se trata. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es enumerar algunas de las ecuaciones que nos interesa reconocer. Queremos distinguir. Ya sabemos algo. Sabemos de la clase pasada que si tenemos algo que contiene x, y, y, z, así, lineal, una expresión donde las x, las y y las z están multiplicadas por números y sumadas, diremos que es una ecuación lineal en x, y, z igualada a una constante, ya sabemos que se trata de una superficie de tipo plano en R3. Tenemos una primera idea. Entonces, a partir de ahora, vamos a buscar qué tipo de superficie representa en R3 la ecuación que nos toque. Vamos a complicar un poquito más esto. Bueno, ya tenemos una clase dedicada a qué significa esto y en qué dominio significa. ¿Sí? ¿Por qué digo en qué dominio? Por ejemplo, en R3. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que si yo te digo y igual a 2x, o mejor dicho, vamos a ponerlo así, y menos 2x igual a 4, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? Si yo grafico esto, ¿qué es? Y menos 2x igual a 4. Una recta. Una recta. Pero yo la quiero trabajar en R3. ¿Qué es en R3? Es una superficie. Es una superficie. ¿De qué tipo? Lineal igual a una constante. Es un plano en R3. O sea, que si estoy en R3, es un plano. Una superficie. Pero, si estoy en R2, ¿qué es esto? En R2 es una recta. La misma ecuación. En R2 y en R3 significan cosas muy diferentes. ¿Estamos con esto? Primera idea. Misma ecuación en diferente espacio. ¿Está? Ok. Si quieren, podemos llevarlo al extremo. Imaginamos que la ecuación es esta que está acá. Te la doy vuelta más todavía. X igual a 5. En R3, ¿es un plano? ¿Sí o no? En R2 es una recta. Y en R, en la recta real, ¿qué es? X igual a 5 en la recta real. Un punto. ¿No? Ok. Atento entonces a en dónde estoy. ¿En qué espacio estoy? ¿Está? Plano, recto, punto. No está metido solo en la ecuación, la información. Está metido en el contexto en el cual estás. ¿Sí? Eso no solo pasa en matemática, ¿no? Para poder entender lo que alguien me dice, necesito saber el contexto en el cual me lo dice. ¿No es cierto? ¿Lo sabemos todos, sí o no? ¿Sí? Ok. Volvamos a la matemática. ¿Qué clases de ecuaciones nos van a interesar en este curso? Vamos a enumerar algunas. Y igual a X cuadrado. Ya sabemos que Y igual a X cuadrado en R2 es... ¿Qué es esto? Pero no estoy más en R2. Chao, R2. Ahora estoy en... R3. Estoy en el espacio. Bueno, para que sea un plano tiene que ser lineal en X y en Y en Z, pero no es lineal en X. Entonces no es un plano. No es un plano. Vamos a seguir enumerando. ¿Qué otra más me interesa? Me interesa, por ejemplo, algo así. Pero esto en R2 es una circunferencia, ¿no? Pero no estoy en R2 al piste. Estoy en R3. Sigamos. Por ejemplo, voy a tener cosas como esta. Voy a tener cosas como esta que está acá. Voy a tener cosas como esta que está acá. Y algunas más. Otra que me interesa particularmente es... Muy amable. Otra que también me va a interesar es cosas como esta que está acá. ¿Está? Ok. Bien. Vamos a investigar algunas. La pregunta es... ¿Cómo investigo a ver de qué se trata? Ya tengo una idea de que estas ecuaciones pueden corresponder a superficies. A ver. A ver. No todas. ¿Por qué? Porque me podría pasar algo así. Tengo una ecuación en X, en Y, en Z, que parece una superficie, pero ¿cuál es la única terna de valores reales que elevado al cuadrado da cero? ¿Qué todos sean? O sea, hay una única, un único lugar del espacio donde esto se verifica. ¿Cuál es? Cero, 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 cero. Es el único punto que cumple cuyas coordenadas verifican la ecuación. Por lo tanto, esto parece una superficie, pero no es una superficie. Es solo un punto. También podría pasarme algo así. Y, ¿cuál es el único par de valores X, Z que lo verifica? O sea que cero tiene que ir en X. En Y puede ir cualquiera, pero tiene que ir cero en Z. ¿Y qué es el conjunto de todos los puntos de esta característica? ¿Qué recta es? Muy conocida. El eje Y. ¿Está? Entonces vamos a marcar en el espacio la solución. En el espacio X y Z, la solución de esto parece una superficie, pero no es. Al piste, es esto. Esto es una recta. Esto es un punto. La gráfica de esto es un punto. La gráfica de esto es una recta. O sea que, atención, no siempre una ecuación en X, Y y Z es una superficie. Podría, por ejemplo, no ser nada. ¿Hay algún punto cuyas coordenadas X, Y y R3 verifiquen que al cuadrado sumadas den menos uno? Ninguno. O sea que esto es el conjunto vacío. ¿Se acuerdan del conjunto vacío? Bueno, no hay ningún punto en esa ecuación. Nada. ¿Está? Entonces volvemos acá. Vamos a investigar. Por ejemplo, podemos investigar esto que está aquí. ¿Qué es esto que está aquí si lo quiero graficar? ¿Cómo hago? Bueno, voy a aplicar un método. El método de las trazas. ¿Cómo es el método de las trazas? Para saber el método de las trazas tenés que saber primero qué cosa es esto. K es un número fijo. ¿Qué es X igual K? En espacio R3. En R3. ¿Qué es X igual K? Un plano. ¿Qué clase de plano? Paralelo a qué plano coordenado. ¿A qué plano coordenado? Hay tres planos coordenados. El XY y el del piso. El XY vertical, que contiene el eje X y el eje Z. Y el eje, el plano YZ, que contiene el eje Y y el eje X y Z. X igual constante. ¿A qué plano coordenado es paralelo este plano? ¿Al XZ? ¿XZ? Bueno, ven lo que está pasando. A ver, a ver, paremos. Paremos. ¿Ven lo que está pasando? Para aplicar el método de las trazas necesitamos saber qué clase de planos son estos. Levante la mano quien sabe qué clase de planos son X igual a constantes en R3. ¿No? ¿Nadie levanta la mano? Bueno, necesitamos primero esto. Si vos te vas a ir de vacaciones a Bariloche en pleno invierno y no tenés pulóveres, ¿qué tenés que hacer antes de ir a Bariloche? Tenés que comprarte pulóveres. Ahora está nevando en Bariloche, así que si vas en julio en vacaciones de invierno, te vas a morir de frío. ¿Está? En la cordillera de los Andes, nieve, todo. Entonces, si no sabés, si no tenés el pulóver de X igual a constante, todavía no podés entrar en trazas. Empecemos. Un plano X igual a constante, si no te lo acordás, si no lo estudiaste, lo podés aprender. ¿Por qué no? X igual a constante es un plano que contiene todos los puntos cuyo X vale K. Un número real, es un número fijo. Por ejemplo, K igual 1 o K igual 2. ¿Por qué sería paralelo al plano ZI? Vertical, paralelo al plano ZI. ¿Estamos con esto? ¿Está? Contiene todos puntos en este plano que son de la forma 2, cualquier I, cualquier Z. Porque X tiene que valer 2. Esto es una restricción. X igual K igual 2. ¿Está? Y también tenés que saber qué es este tipo de planos. Constante. ¿Paralelo a qué plano coordenado? A la XZ. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, algo así, ¿no? Algo así. Por ejemplo, este sería 1, 2, 3. Ponele. I igual 3. Contiene todos los puntos cuya segunda coordenada es 3. Vertical. O también te voy a pedir que sepas Z igual a constante. Por ejemplo, Z igual 5. ¿A qué plano coordenado es paralelo Z igual 5? Al? A la que sí. ¿Estamos con esto? ABC. Necesitamos este ABC. No estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? Lo que digo es que lo necesitamos. Si vos no lo tenés, buscate un pullover. Te vas a morir de frío. ¿Ya? ¿Vamos ahora a Bariloche? ¿Vienen conmigo? Bueno, vamos a Bariloche. Voy a investigar esta primera montaña, el Cerro Oto. El Cerro Oto es el que está ahí cerquita de Bariloche, que es el más bajito, que es fácil de llegar. Bueno, empecemos por uno que sea sencillo de llegar, ¿no? No vamos al Catedral, vamos al Cerro Oto. Ok. Y igual X cuadrado, sé lo que era en R2, pero no me interesa en R2, me interesa en R3. Entonces vamos a empezar a cortarlo. ¿Sí? Lo voy a cortar con trazas. Primero, traza a X constante. Traza a X igual a constante. ¿Qué me queda si X es constante? Me queda Y igual a constante. Porque si K es un número real constante, K cuadrado también es constante. ¿Y qué es? ¿Qué cosa es en R3? ¿Qué cosa es en R3 cuando X e Y son ambos constantes fijos? Sabemos que se tienen que cumplir las dos. Sabemos que se tienen que cumplir esta y esta. Este es un plano. ¿X igual a constante qué plano es? X igual a constante es un plano, lo dijeron. ¿Cómo es este plano? Paralelo a X, Z. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Está? ¿Paralelo a X, Z, dijeron? A Y, Z. ¿A Y, Z, dijeron? Ok. ¿Esto parece paralelo a Y, Z? Ok. Pero Y también tiene que ser constante. Otra constante. Si esto, por ejemplo, fuera 2, Y tiene que ser un 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Y igual a 2 al cuadrado. Y dos planos verticales. Tienen que cumplirse las dos a la vez. ¿Cuáles son los números del espacio que cumplen que X es igual, los puntos del espacio, que cumplen que X es constante y Y es constante? Tiene que pertenecer a este plano y a este plano a la vez. ¿Cuáles son los, qué, qué es, cómo se llama un punto del espacio que pertenecen a este plano y a este otro plano a la vez? ¿Qué es eso? La intersección. La intersección. ¿Cómo se llama la intersección de dos planos que se cortan? ¿En qué figura geométrica o en qué zona geométrica, cómo se llama el lugar ese geométrico donde se cortan dos planos perpendiculares? ¿Tengo este plano? ¿Tengo este plano? ¿Tengo este plano? ¿Tengo este plano? ¿Tengo este plano igual a constante? ¿Dónde se intersecan? En la bisagra. Ok, ¿qué figura geométrica es esto? ¿Cómo se denomina? Recta. Dos planos se intersecan en una recta. No en un plano. Voy a graficarla acá. Dos planos se intersecan, acá la grafico. Recta. Recta. Cualquier zeta. Otra recta pasa por 1, 1 al cuadrado, cualquier zeta. ¿Sí? Otra pasa por 0, 0 al cuadrado, 0. Otra pasa por menos 1, 1. Otra pasa por menos 2, 4. ¿Ven los puntos? Y sobre cada una de estas, una recta. ¿Sí? Ok. Y ahora lo voy a cortar. Lo podría cortar con igual a constante, pero vamos a repetir de alguna manera. Esto. Voy a cortarlo, a trazarlo con zeta igual a constante. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo? Tengo que debe cumplirse que y es x cuadrado y que zeta es constante. Zeta constante, ¿qué es? ¿Un qué? Cualquier valor. Cualquier valor. ¿Cómo se llama geométricamente el resultado o la gráfica de zeta constante? Un plano. ¿Cómo es este plano? Paralelo al piso, paralelo a x y. Ok. Quiere decir que esta cosa que estoy tratando de graficar, si yo la corto con un plano, si yo la corto con un plano, tengo y igual a x cuadrado en ese plano. Ya no estoy más en R3, estoy en R2. ¿Qué es igual a x cuadrado en R2, el plano zeta constante? Una parábola. Ahora, eso pasa, tengo siempre la misma parábola a diferentes alturas. Cualquier zeta con que yo te lo corte, tengo la misma parábola. Voy a tratar de graficar eso. A ver, lo voy a tratar de graficar acá. Entonces, si lo corto con zeta igual cero, tengo esta parábola. Que pasa por cero, 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 uno, uno, zeta, dos, cuatro. ¿Estamos bien? ¿Está? Por ejemplo, ahí, tengo dos, cuatro. ¿Estamos? Si lo corto con zeta igual uno, tengo la misma parábola, pero a una altura de una unidad mayor. Si lo corto con zeta igual dos, tengo la misma parábola subida. Siempre que lo corte, tengo la misma parábola a diferentes alturas. Entonces, a esta superficie, la voy ahora a dibujar con un poquito más de ganas. La voy a volver a dibujar. Fíjense lo que me está pasando. Yo hace 30 años que hago esto. Miren lo que me está pasando con mis dibujos. ¿Estoy haciendo cuántos dibujos? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Hay gente acá que tenga miedo o resistencia o bronca o odio hacia los dibujos? ¿Todos son muy amigos y amigas de los dibujos? No. ¿Vos? Me dibujo muy mal. Bueno. No, no pregunte si... Mi pregunta no es si dibujas bien o mal. No es esa la pregunta. La pregunta es si sos amigo o amiga de los dibujos o no. Si no sos amiga o amigo de los dibujos, tengo una noticia para vos. Estás estudiando ingeniería. Y eso significa que no tenés que hacer dibujos. Pero cuando te relaciones con gente, a la gente a la cual vos le tengas que contar algo que tenga que ver con tu trabajo, es muy probable, yo te diría con un 99.99% de probabilidad que si no estudió nada de lo que vos estás estudiando ahora, le sea mucho más sencillo entender lo que vos le estás tratando de contar si se lo dibujás, que si le mostrás unas cuantas ecuaciones. Es muy probable. El nivel de entrenamiento que están teniendo ustedes para poder meterse en este mundo de las ecuaciones es muy alto. Es mucho más amable entender dibujos. Sobre todo si pensás que en el futuro no vas a ser un ingeniero o una ingeniera que esté en el medio del desierto solo. Porque nadie hace ingeniería solo en medio del desierto. Las ingenierías se hacen en relación con gente, ¿no? Donde hay gente que va a ser tu cliente, te va a pedir cosas y por eso vos vas a poder vivir, porque le vas a cobrar por tus servicios. ¿No? O va a haber jefes que te van a pedir algo, o vos vas a ser el jefe de alguien, o vos vas a... lo que sea. Entonces, si no sabés comunicarte con dibujos, y mirá, yo hago muchos dibujos, pero igual tengo que rehacer. Entonces, fíjate, a ver, te invito a si querés hacerte amigo o amiga de hacer dibujos. Porque acá hay un valor para vos. Hay algo que le da valor a tu título. Bien, vamos entonces a hacer mi cuarto dibujo. Voy a ver... Ahora voy a intentar dibujar con pocas líneas algo que si yo lo corto con planos horizontales me queden parábolas. Pero si lo corto con planos verticales me queden rectas. ¿Me siguen con esto? Bueno, lo que voy a intentar hacer dibujar ahora es algo así. Donde esto sigue para abajo y sigue para arriba. Y sigue para allá y sigue para allá. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Parece que si lo corto con planos verticales tengo parábolas y si lo corto con planos horizontales tengo parábolas y si lo corto con planos verticales tengo rectas. Voy ahora a hacer un modelo. Me voy a jugar y voy a buscar un pedazo de papel por ejemplo voy a agarrar uno de estos y voy a intentar plegarlo de modo tal de que sea esto que está acá. Y lo voy a tratar de plegar así. ¿Lo ven de costado y ven que acá como que se me formó una parábola casi? ¿Sí? Y lo ven que... Entonces si lo corto así tengo parábolas. Y si lo corto así ¿tengo rectas? Sí. Entonces a esta superficie que acabo de fabricar un modelo en papel la llamaré cilindro de sección parabólica. Cilindro de sección parabólica. En algún sentido este cilindro es paralelo al eje Z. La ecuación no contiene la Z. De tal manera que lo corte al nivel de Z con que lo corte la curva en sí no cambia. ¿Sí? Vamos a esta segunda ecuación. Vemos que puede hacer lo mismo. Vemos que le falta la Z. Vemos que cuando lo corte con Z constante ¿qué le va a pasar a esto? Voy a tener un X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 en un plano Z en R2. tendré circunferencias centradas en el origen cuando Z es constante. ¿Sí? Entonces nuevamente hay un cilindro ¿sí? de sección circular eje Z ¿está? Vamos a parar acá. Simplemente hay mucho más para investigar. En el libro por ejemplo está hecho esto esto también está hecho. ¿Sí? A esto lo llamaremos paraboloide elíptico de sección circular o paraboloide elíptico a esto lo llamaremos elipsoide e incluye a la esfera y a estos los llamaremos hiperboloides etc. Después verán qué nombre tienen. Hay una tablita. Método de las trazas es un método que tiene su labor pero que rinde un fruto impresionante. Si vos cursaste alguna de esas sistemas de representación de ingeniería o algo gráfica para ingeniería esto te tiene que ser te puede ser mejor dicho un poquito más sencillo. Paramos acá.